Hola, hola, yo soy Yuli. El día de hoy te voy a platicar sobre los beneficios que pocos conocemos sobre por qué es importante el tomar suficiente agua todos los días. Pues a lo mejor vieron el título del video y dijeron, ¿y eso qué? ¿Qué de nuevo me va a decir que no sepa? Yo sé que es importante el tomar agua, pero ¿alguna vez te has como puesto así a reflexionar en realidad o sea, qué implica el que no tomemos suficiente agua? O sea, ¿qué daños puede tener en nuestro cuerpo? Y la idea de hacer este video era precisamente eso, que a lo mejor nosotros damos por hecho que hay que tomar agua, suficiente agua, pero yo creo que muy pocas personas en realidad lo hacemos. Entonces, la idea de este video era concientizarnos un poquito más, de decirles específicamente cuáles son las cosas que se pueden afectar o el tipo de síntomas o malestares que podemos tener como señal de que no estamos tomando suficiente agua para que si lo sabemos de manera más concreta pues hagamos un esfuerzo como más consciente de sí, pues, forzarnos un poco a tomar suficiente agua, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el número uno. Número uno es, nos ayuda a rellenar fluidos y apoya a la función del hígado. Y bueno, ¿qué me refiero con rellenar fluidos? Pues todos los fluidos en el cuerpo prácticamente, por ejemplo, inclusive la producción de ácido hidroclorhídrico en nuestro estómago para poder digerir bien la comida. Si no tomamos suficiente agua, no vamos a producir suficiente ácido y ahí eso desencadena muchos problemas digestivos. Obviamente también es la creación de la saliva misma. Son fluidos que también nos ayudan a transportar nutrientes, a la absorción de nutrientes. También obviamente, pues, la orina en sí, la orina, el sudor, que nosotros tenemos que secretar eso para poder sacar toxinas de nuestro cuerpo. Entonces, si no tomamos suficiente agua, pues, no vamos a poder nivelar ese, o sea, la orina o la sudoración y, pues, estamos haciendo, por un lado, que nuestros órganos, como los riñones, el hígado, etcétera, trabajen más. Y por otro lado, pues, no estamos desechando las toxinas como deberíamos, ¿sí? Y hablando específicamente de los riñones y del hígado, pues, bueno, en el caso del hígado, el hígado, digamos que cada día está trabajando como 200 litros de sangre, o sea, la está como limpiando, por así decirlo, y para poder sacar las toxinas de nuestro cuerpo. Entonces, si el hígado no tiene el suficiente nivel de hidratación que necesita, es ahí donde empieza como a sobrecargarse su función y empieza a batallar y no ser tan eficiente con esa expulsión de toxinas de nuestro cuerpo. Número dos, nos ayuda a reducir la fatiga y los dolores de cabeza. A veces nosotros nos podemos sentir cansados y a lo mejor tratamos de, ay, me voy a dormir una silla de esta o me voy a tomar un café, cuando en realidad lo único que necesitamos es tomar agua, ¿sí? El agua, por un lado, nos va a revitalizar, nos va a ayudar también a regular la temperatura de nuestro cuerpo. A veces podemos tener mucho calor, mucho frío. Eso también puede afectar el hecho de que no estemos bien hidratados. Y por otro lado, también los dolores de cabeza. A veces las personas que les dan dolores de cabeza seguidos, lo pueden relacionar con que les falta tomar agua. Entonces, antes de ir a correr por la aspirina o lo que sea, vamos a tomarnos un vaso de agua para ver cómo, digamos, cómo podemos nosotros mejorar esa sensación tanto de fatiga como de dolor de cabeza, ¿sí? Porque en nuestro cuerpo, de nuevo, si no tiene suficiente agua, es donde empieza, pues ahí, o sea, no funciona bien, empieza a batallar y nos manda esas señales, pues, de inflamación, de tensión en el cerebro literal. Y eso es lo que ocasiona los dolores de cabeza. Y tú te puedes tomar una aspirina o cualquier otra pastilla y no te lo va a quitar porque no es un dolor, es una deshidratación ya a nivel cerebro. Número tres, ayuda a reducir las arrugas y los granitos. Si tú tienes problema, ya sea o de granitos, los de acné o de arrugas, el tomar suficiente agua nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque mejora la circulación de la sangre, mejora la hidratación de la piel. Entonces, eso va a ser una piel que va a estar, pues, más elástica, más suave, se reducen los poros y entonces esto también permite que no les entre, pues, basurita, cebito y así y que luego a partir de esa, ese taponeamiento de poros se nos hagan, pues, el acné o lo que sea, ¿no? Y regresando al tema de las arrugas, pues, es lo mismo. O sea, si nuestra piel está hidratada, no vamos a tener esa apariencia de resequedad, de arruguitas, de vamos a tener la piel más, más, pues, más elástica, la producción de colágeno, se va a mantener en niveles deseados. Entonces, en general, también para temas de la piel, antes de que nos queramos poner así las mil cremas carísimas, la hidratación tiene que venir por dentro. Número cuatro, nos ayudará a bajar de peso. ¿Por qué? Pues bueno, porque si nosotros tomamos suficiente agua, eso nos va a ayudar a sentirnos más saciados, ¿sí? O sea, por ejemplo, algunos nutriólogos te pudieran inclusive recomendar que una media hora antes de que comas, te tomes un vaso de agua, porque obviamente, pues, el agua representa, digamos, ahí como un bultito en tu estómago y te da sensación de que, pues, ahí hay algo y se va, te vas a llenar con menos. Y también el hecho de que tú estés tomando agua te va a ayudar a que elimines otras bebidas como cocas o jugos o lo que sea, que eso, pues, obviamente también tiene más calorías. Y, pues, al consumir bebidas calóricas, pues, vas a subir de peso. Pero si todo eso lo reemplazas por agua, pues, obviamente, el agua tiene cero calorías. Y también el consumir suficiente agua y el estar bien hidratados, eso nos ayuda a acelerar el metabolismo. Número cinco, revigoriza tus músculos y aparte te ayuda a aguantar más tu rutina de ejercicio. Y, bueno, esto se debe a que un músculo que está deshidratado, pues, va a estar más débil y tú a nivel cuerpo entero te vas a sentir más cansado y vas a batallar más para terminar tu sesión de ejercicio, ¿sí? O sea, porque obviamente, si para empezar nosotros hacemos el ejercicio sin un nivel adecuado de hidratación y aparte durante el ejercicio, obviamente nosotros perdemos, perdemos fluidos, o sea, los músculos con un nivel por debajo de lo adecuado de fluido, es lo que les digo, que se van a cansar más rápido. Entonces, la recomendación es que unas dos horas antes de que vayas a hacer ejercicio, te tomes tú un vaso, vaso y medio de agua y que tengas tus pausas durante tu rutina para que también te estés hidratando. Número siete, nos ayuda a disminuir y a prevenir el estreñimiento. Para las personas que son estreñidas, o sea, que batallan para ir al baño, que pueden pasar varios días sin ir al baño, yo les recomendaría, obviamente pueden ser muchas otras cosas, también puede entrar el tema de, obviamente, la alimentación, los hábitos, que comas suficientes verduras, que a lo mejor no estás consumiendo suficiente fibra, que estés muy estresado, etcétera. Pero una también de los factores que puede hacer que estemos batallando en ir al baño, es que no estamos tomando suficiente agua. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que cuando digerimos el estómago, pues todo el bolo alimenticio, etcétera, cuando se transforma, pues en heces, necesita obviamente agua para hacer, pues, para hacer la masa fecal. Y entonces, si no hay suficiente agua disponible, esa masa fecal va a estar muy reseca. Y entonces no, o sea, va a batallar para poder pasar por nuestros intestinos para que nosotros podamos ir al baño. ¿Ok? Entonces, si tomamos suficiente agua, pues, podemos aminorar ese problema de estreñimiento. Número 8. Mejora nuestro humor. ¿Sí? Hay algunos estudios donde señalan que una persona que no toma suficientemente, que no toma suficiente agua, o sea, que está deshidratada, eso tiene también un impacto negativo en su humor. Va a tender a estar más irritable, más triste, más, etcétera, emociones negativas. ¿Ok? Y también, lo que les decía hace ratito, que afecta nuestro, pues, nuestro cerebro. ¿Sí? O sea, el cerebro también se puede deshidratar y vamos a batallar para pensar, afecta nuestra función cognitiva. Entonces, si tú de repente sientes que de plano no entiendes algo, estás leyendo y leyendo y leyendo y de plano no, 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 como que estás batallando, ahí a lo mejor puede ser que te falta tomar un poquito de agua. Y número 9. Nos ayuda a tratar o a aminorar la cruda. Pues, yo creo que nadie aquí es extraño a la horrible cruda que te da un día después de que, pues, tomaste alcohol. Y esto se debe, o sea, ¿por qué nos dan ese de que nos duele el cuerpo, la cabeza también nos duele bastante? O sea, ¿por qué son esos síntomas? En gran parte es porque estamos deshidratados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alcohol es diurético. Entonces, obviamente no es un tip como para que estemos ahí tomando bastante todos los días, pero si queremos aminorar la cruda del día siguiente, es recomendable que nosotros estemos, cuando estamos consumiendo alcohol, lo estemos alternando con agua, que estemos tomando suficiente agua y que tomemos agua antes de irnos a dormir y al día siguiente, obviamente, estar también tomando muchos fluidos. Obviamente hay muchísimo más beneficios, pero esos son algunos que yo les quería compartir. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle like, compártenlo con todos sus amigos que no toman suficiente agua para que vean que es súper importante mantenernos hidratados. Y, pues, bueno, acuérdense de buscar en mis otras redes por Facebook o por Instagram. Y si no te has suscrito a nuestro canal, dale clic a nuestro logo para que no te pierdas de nuestros videos nuevos. Sacamos videos cada lunes y cada jueves. Nos vemos en el siguiente.